Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser modificar esta plaquetita para ponerle el LM317 y hacerla funcionar con corriente constante en realidad a los LEDs. Entonces lo primero que voy a hacer voy a sacar este capacitor, esta resistencia, lo voy a pontear esto con un lambrecito. El puente de diodos lo voy a utilizar, esta resistencia también habrá que pontearla, esta otra la voy a sacar. El capacitor creo que voy a poner uno un poquitito más grande, este es de 4,7 micros y si me entra intentaré poner este, no es mucho más grande pero 6,8. 6,8 sería el capacitor este acá, el regulador, calculo que por acá o por acá, algo así, haré algunos agujeros en la placa. Y lo que voy a tener que hacer es sacarle una de estas plaquetitas como para que no tenga tantos LEDs porque si no, no tengo margen de regulación. Entonces como esta es de 108 LEDs, le voy a sacar una de estas plaquetitas de 16, así me queda margen para que caigan algunos volts en mi regulador y así tener posibilidad de regular tanto hacia arriba, o sea, tanto cuando hay alta tensión como cuando hay baja tensión, que la corriente por los LEDs siga siendo la misma. Así que ahora simplemente voy a hacer eso, voy a soldar estos componentes y soldar los que quiero poner. Acá ya tengo el circuito modificado con el LM317, la resistencia de 68 ohms, el capacitor de 6,8 microfaradios, el de 0.1 de poliéster, quizá no sea necesario pero por las dudas, teniendo espacio igualmente se los puse, así que ya tenemos nuestro circuito de corriente constante para alimentar a los LEDs. Creo que el capacitor tendría que ser un poco más grande, pero tengo poco espacio y creo que más grande simplemente no va a entrar. Así que acá bien, bueno, tuve que cortar algunas pistas, puentear algunas otras. Pero básicamente es el mismo circuito que utilicé para la lámpara LED casera, que lo pueden ver en detalle en el video de la lámpara propiamente dicha. Y bueno, dejé entonces solo estas plaquetitas, saqué una de la serie porque no me iba a alcanzar para la cantidad de LEDs que tenía. Así que ahora simplemente vamos a medir un poquito la corriente que circula, la tensión que tenemos en nuestro capacitor. Y armar y probar y medir cuántos lux tira a diferencia de la original. Acá tengo entonces la lámpara armada con el circuito de control modificado y el amperímetro en serie para medir cuál es la corriente. Aquí vemos 17 miliamperes más o menos. Hay unos pequeños picos. Imagino yo que es porque el capacitor que terminé poniendo es un poco menor del que debería. Ahora vamos a ver el ripple de ese mismo capacitor. Y a ver si acá se ve un poco más claramente. Bueno, la tensión bastante constante. Estamos en 17 miliamperes. Había sido calculado, bueno, 17, 18. Así que bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es conectar el voltímetro directamente en el capacitor para verificar el ripple que estamos teniendo en la alta tensión alrededor de los 300 volts. Aquí estoy midiendo directamente la tensión en el capacitor después del puente de diodos. Y como podemos ver hay un pequeño ripple. Bastante aceptable de todos modos. Y tenemos la tensión en alrededor de los 300 volts. Así que el capacitor creo que es chico, pero está bastante bien. Ahora armarla y vamos a medir con el luxómetro si tenemos alguna diferencia con respecto a la original. Bien, aquí tengo entonces instalada la lámpara LED china con la placa de control modificada. Como pueden ver ahí le está faltando una de las plaquetitas de las series porque no me daba la cantidad de LED. Y ahora vamos a verificar cuánta luz nos está generando. Recuerden que lo pueden ver en el video anterior, pero estaba generando aproximadamente unos 300 lux. Veremos ahora. A pesar de tener menos LED, estoy generando un poquito más de luz. Más o menos a esta distancia estaba. Así que... A pesar de tener menos LED, estamos generando más luz. Y ahora a probarla. Aquí está finalmente instalada la lámpara LED china modificada en el hall, como les dije. Ya pasó una noche entera encendida sin problemas. Y para tener un punto de referencia, le cambié unos cuantos LEDs. Estos cuatro. Estos cuatro LEDs se los cambié. Entonces vamos a ver con el tiempo si todo el resto se degradan mientras que estos siguen o si siguen funcionando bien todo el tiempo. Finalmente decidí sacarle la plaqueta superior y simplemente dejarle esto a las laterales. Es decir que serían 16 por 5, creo. 1, 2, 3, 4, 6... Para tener mejor margen de regulación. Así que veremos con el tiempo que tal funciona esto. Saludos, nos vemos en el próximo video.